Más terror, MX presenta, 3 cuentos de Guadalupe Dueñas. Las ratas. —¿Hace mucho que trabaja usted como bolero? Pregunté distraídamente al tipo que les daba vertiginoso lustra en mis zapatos. Una voz afónica venida de un cántaro respondió. —¡Oh, no! Llevo apenas dos años. Durante veinte fui el velador en el Panteón de Dolores. —¡Veinte años! —Pensé y miré al hombrecillo de edad tan indefinible que al primer vistazo supuso un muchacho. Era flaco, lampiño y borroso, con un ojo encogido bordeado de rojo que guiñaba sin voluntad, como el apaga y enciende de un semáforo enloquecido. La pupila triste naufragaba en un caldo sanguinoliento que le rebasaba el párpado. El otro ojo era diferente. Podría pensarse que pertenecía a otro dueño. Cínico, abierto, positivamente maligno. Llevaba la nariz tan remangada que los dos agujeros le quedaban de frente, como cerraduras de algún baúl enmohecido del que se hubiera perdido para siempre la llave. Era notable su labio superior cayendo sobre el inferior, lo mismo que el ajado volante de una blusa vieja. Hablando, se le abanicaba igual que el belfo de un gusano. La cabeza aserrada lucía pelos tan ralos que parecían de azotador con tiña. Estaba dividida por una vena negra y gruesa que le bajaba por la frente, rodeándole la cara, semejando un bulto amarrado con un cable. ¡Qué tipo extraño! La camisa de franela guinda en que vivía enfundado parecía hule patinado con el jugo de su cuerpo y el cebo de sí mismo. Despedía a un auténtico baúl, como los orines de los caballos, de persistente olor a niebla y tlachique, fermento invisible que rodeaba sobre el oxígeno, inquietando a los propios árboles. Las manos pequeñitas, hábiles y escurridizas, auténticas garras de reptil, con manchas tornasol sobre la piel dura de palmas verdosas y blandas, como el reverso de las iguanas. Seguramente no existiría quien deseara la caricia de esas manos. Pero esta cosa hablaba, y lo que decía era más trágico aún que la cara que tenía que llevar por el mundo irremisiblemente. —No creo usted —decía—, vigilar un panteón no es cualquier cosa. Pero no piense usted que molestan a los muertos. —No, esos no resuellan. —¿Sabe? Yo no creo en aparecidos. En 20 años no tope jamás con un fantasma. Si fuera por ellos, se la pasaría uno muy aburrido. —No, lo interesante está en las ratas. Hay por millonadas. Mire usted, es algo emocionante, sobre todo cuando arriba un muertito. ¿Qué animales más inteligentes? Adivinan la hora exacta de la llegada de un cuerpo. Algo notable verá usted. Inmediatamente que se cierra una fosa, corre un rumor como granizada. Claramente puede distinguirse que se atropellan las pisadas por los estrechos laberintos subterráneos, donde cualpotros salvajes cimbran la carrera sobre las propias tumbas, se desbocan en los túneles, linchándose en las cloacas, en el viaje despavorido para llegar al banquete que pregona en sus dominios la fetidez del aire. Vienen de todas partes, igual que la gente de las rancherías acude cuando sabe que algún compadre ha matado puerco. Puede oírse cómo las hambrientas pelean, a la par que los hombres, para defender su parcela de carne manida. Crujen en ruidos sordos sobre las entrañas que desgarran sus diez cuchillas afiladas. En unos cuantos minutos, las panzas se hartan, renovándose entonces la manada infinita que pule los huesos, igual que una máquina. Aunque usted no lo vea, se da cuenta de que el esqueleto lustroso y limpio se desintegra, y que las ratas juegan con las canillas de calcio brillante, revolviendo los huesos sobre un juego de damas. El monstruoso desorden del irreconocible rompecabezas se dispersa trágico cual un puño de piedras. Luego, los animales pesados y lentos salen al sol, donde sus vientres hinchados, como las bolsas de lona que en los bancos rellenan de pesos, esperan digerir rumiando la pudredumbre. Todavía arrastran en los hocicos mechones de pelo entre los dientes afilados, tiras de pellejo sanguinoliento, residuos de vísceras que vomitan hartas, en tanto las infernales pupilas, imprecisas como las de los veodos, resbalan descaradas sobre los enterradores que dormitan tranquilos mientras llega otro muerto. Parece que rieran sus colmillos diabólicos de los pobres seres que ceban su cuerpo, su piel y su sangre, y que no podrán salvarse del estuche macabro de trompas afiladas y con las repugnantes. Estas ratas carecen de miedo. Indiferentes, se tienden boca arriba infladas de cáncer. Alguna vez se nos ocurrió matarlas a palos o pedradas, pero reventaban los lobos fétidos como si todas las cloacas del mundo se vaciaran en el jardín. Ellas lo saben, y pasean en su imperioso dueñas de la muerte, calvas y malignas como los avaros, riendo de los hombres todos, condenados a servir de pasto para su hambre eterna. Retiré de mi bolsa una moneda que entregué al hombrecillo, procurando que mis dedos no tocaran su mano. Vi cómo se alejaban con la misma altura que cuando estaba sentado lustrado mis zapatos. Como si no tuviera muslos y las rodillas fueran pegadas a la caja de su cuerpo. Arrastrando los pies grotescos, caminaba igual que un mono de cuerda. Miré mis manos, mis manos perfumadas, la piel que cuido, y recordé de pronto que yo también sería devorada, engullida por millares de estas bestias, repartida en sus lívidas panzas manchadas de giotes. Yo que me amo tanto y que evité el contacto del pobre bolero. Historia de Mariquita Nunca supe por qué nos mudábamos de casa con tanta frecuencia. Siempre nuestra mayor preocupación era establecer a Mariquita. A mi madre la desazonaba tenerla en su pieza. Ponerla en el comedor tampoco convenía. Dejarla en el sótano suponía molestar los sentimientos de mi padre. Y exhibirla en la sala era imposible. Las visitas nos habrían enloquecido a preguntas. Así que, invariablemente, después de pensarlo demasiado, la instalaban en nuestra habitación. Digo nuestra porque era de todas. Con Mariquita, ahí dormíamos siete. Mi papá siempre fue un hombre práctico. Había viajado mucho y conocía a los camarotes. En ello se inspiró para idear aquel sistema de literas que economizaba espacio y facilitaba que cada una durmiera en su cama. Como explico, lo importante era descubrir el lugar de Mariquita. En ocasiones quedaba debajo de una cama. Otras, en un rincón estratégico. Pero la mayoría de las veces la localizábamos arriba del ropero. Esta situación solo nos inquietaba a las dos mayores. Las demás, aún pequeñas, no se preocupaban. Para mí, disfrutar de su compañía me pareció muy divertido. Pero mi hermana Carmelita vivió bajo el terror de esta existencia. Nunca entró sola a la pieza. Y estoy segura de que fue Mariquita quien la sostuvo tan amarilla. Pues, aunque solamente la vio en una ocasión, asegura que la perseguía por toda la casa. Mariquita nació primero. Fue nuestra hermana mayor. Yo la conocí cuando llevaba 10 años en el agua y me dio mucho trabajo averiguar su historia. Su pasado es corto y muy triste. Llegó una mañana con el pulso trémulo y antes de tiempo. Como nadie la esperaba, la cuna estaba fría y hubo que calentarla con botellas calientes. Trajeron mantas y cuidaron que la pieza estuviera bien cerrada. Isabel, la que iba a ser su madrina en el bautizo, la vio como una almendra descolorida sobre el tul de las almohadas. La sintió tan desvalida en aquel cañón de vidrios que solo por ternura se la escondió en los brazos. Le pronosticó rizos rubios y ojos más azules que la flor del heliótropo. Pero la niña era tan sensible y delicada que empezó a morir. Dicen que mi padre la bautizó rápidamente y que estuvo horas enteras frente a su cunita sin aceptar su muerte. Nadie pudo convencerlo de que debía enterrarla. Llevó su empeño insensato hasta esconderla en aquel pomo de chiles que yo descubrí un día en el ropero, el cual estaba protegido por un envase carmesí de forma tan extraña que el más indiferente se sentía obligado a preguntar de qué se trataba. Recuerdo que por lo menos una vez al año papá reponía el líquido del pomo con una nueva sustancia de su química exclusiva. Imagino sería aguardiente con sosa cáustica. Este trabajo lo efectuaba emocionado y quizá con el pensamiento de lo bien que estaríamos sus otras hijas en silenciosos frascos de cristal, fuera de tantos peligros como auguraba que encontraríamos en el mundo. Claro está que el secreto lo guardábamos en familia. Fueron muy raras las personas que llegaron a descubrirlo y ninguna de estas perduró en nuestra amistad. Al principio se llenaban de estupor, luego se movían llenas de recelo, por último desertaban haciendo comentarios poco agradables acerca de nuestras costumbres. La exclusión fue total cuando una de mis tías contó que mi papá tenía guardada en un estuche de seda el ombligo de una de sus hijas. Era cierto. Ahora yo lo conservo. Es pequeño como un caballito de mar y no lo tiro porque a lo mejor me pertenece. Pasó el tiempo. Crecimos todas. Mis padres ya no estaban entre nosotras, pero seguíamos cambiándonos de casa y empezó a grabarse el problema de la situación de Mariquita. Alquilamos un señorial caserón en ruinas. Las grietas anunciaban la demolición. Para tapar las bocas que hacían gestos en los cuartos, distribuimos pinturas y cuadros sin interesarnos las conveniencias estéticas. Si la grieta era como una cueva, le sobreponíamos un palo fino, un listón o dibujos de flores. Hubo un problema con el socavón inferior de la sala. No decidíamos si cubrirlo con un jarrón Ming o decorarlo como oportuno nicho o pintarle un pirograbado japonés. Un mustio corredor que se metía a los cuartos se encuadraba a la frente de nuestro palacio. Con justo delirio de grandeza, dimos una mano de polvo mármol al desahuciado cemento de la pila, que no quedó ni de pórfido ni de jaspe, sino de ruin y altisonante barro. En la parte de atrás, donde otros hubieran puesto gallinas, hicimos un jardín a la americana, con su pasto, su pérgola verde y gran variedad de enredaderas, rosales y cuanto nos permitiera desfogar nuestro complejo residencial. La casa se veía muy alegre, pero aún así y todo había duendes. En los excepcionales minutos de silencio ocurrían derrumbes innecesarios, sorprendentes bailoteos de candiles y paredes o inocentes quebraderos de trastos y cristales. Las primeras veces revisábamos minuciosamente los cuartos. Después nos fuimos acostumbrando y cuando se repetían estos dislates no hacíamos caso. Las sirvientas inventaron que la culpable era la niña que escondíamos en el ropero, que en las noches su fantasma recorría el vecindario. Corría la voz y el compromiso de las explicaciones. Como todas éramos solteras con bastante buena reputación, se puso el caso muy difícil. Fueron tantas las habladurías que la única decente resultó ser la niña del bote a la que siquiera no levantaron calumnias. Para enterrarla se necesitaba un acta de defunción que ningún médico quiso extender. Mientras tanto, la criatura, que llevaba tres años sin cambio de agua, se había sentado en el fondo del frasco definitivamente aburrida. El líquido amarillento le enturbiaba el paisaje. Decidimos enterrarla en el jardín. Señalamos su tumba con una aureola de mastuersos y una pequeña cruz como si se tratara de un canario. Ahora, hemos vuelto a mudarnos y no puedo olvidar el prado que encarcela su cuerpecito. Me preocupa saber si existe alguien que cuide el verde limbo donde habita y si en las tardes todavía la arrullan las palomas. Cuando contemplo el entrañable estuche que la guardó a 20 años, se me nubla el corazón de nostalgia como el de aquellos que conservan una jaula vacía. Se me agolpan las tristezas que viví frente a su sueño. Reconstruyo mi soledad y descubro que esta niña ligó mi infancia a su muda compañía. Zapatos para toda la vida. Cuando quebró la parisiense, mi padre tuvo que realizar rápidamente su mercadería de productos de belleza y almacenar lo que no fue liquidado. Dos amplias piezas de la casa quedaron atestadas como un granero de mazorcas. Los más finos cosméticos importados, perfumes, jabones y una serie de frascos que contenían secretas alquimias formaron la fauna que invadió con su aroma dos manzanas a la redonda y los años de mi adolescencia. Además, acompañaron con sus efluvios el nacimiento pertinaz de mis siete hermanas, una cada año. Esta quiebra tan lamentable para mi padre fue la única compensación de mi juventud desolada. Pude usar un perfume por cada día de la semana. Si el lunes olía a heliótropo, el martes olía a rumor, vi el siguiente escándalo y después a arpegio, hora íntima, intermeso o el domingo a la nuit blue. Cada amanecer escogía de aquel jardín fantástico una flor diferente. Era tener el arco iris al alcance de la mano. De colonias y esencias estuve penetrada y no creo en un elixir con el que no me haya saturado. Costosísimas cremas para las arrugas me recorrieron del tobillo al muslo donde generosamente las extendí logrando una suavidad que todavía me dura. Cuando le tocaba su turno al polvo, me daba baños completos hasta tomar la apariencia de un fantasma ya vestida. Bastaba un movimiento para que de mí lloviera tamo como de un costal de trigo. Pero este huerto de magia aminoró muchas de mis amarguras. Largas horas pasé contemplando las zánforas blindadas, absorta ante los ostentosos envases coronados por diademas o por exóticas cabezas de africanas con sus collares de piedras. Los había con tapones esmirelados mayores que las botellas. Otros remataban en prismas o en forma de lágrima. Ya había uno fascinante incrustado de rubíes y diminutos tréboles de plata. Su interior de ópalo derretido tenía burbujas atrigradas. Aguas llenas de crepúsculos, frascos que degollaron sus gargantas frente a mis ojos ávidos, paisajes que vivían a través de sus entrañas, botellas que imaginé en un desfile de niñas ricas en traje de gala. Había esencias que huían inexplicablemente en hemorraje invisible, aunque las manos no tocaran los frascos. Esencias que se iban como se va la vida. Los pomos con sus cerraduras intactas en unas cuantas semanas mostraban sus urnas vacías y la sensación de su ausencia empañaba mi gozo, enfrentándome al terror de su fuga. Era famoso nuestro olor por toda la colonia y aunque esta popularidad molestara a los de casa, a mí me enorgullecía. En el internado fui un personaje, excité la envidia de mis compañeras. No cabrían de asombro cuando comprobaron que usaba cuatro jabones distintos para mi aseo en el baño, el de hiel de toro para el cabello, heno de pravia del cuello a la cintura, legítima la banda de la cintura a los tobillos porque los pies nunca me los enjabonaba y por último el de rose color de caramelo para mi cara y mis manitas. Llegué al colmo cuando como una excéntrica millonaria les enseñaba las lociones que me cubrían cada día de la semana y me entusiasmaba deslumbrarlas regalándoles con profusión muestras pequeñitas de perfumes costosos, tanto que hasta logré olvidar mis medias de popotillo que parecían remendadas con soldadura autógena. Cuando alguna buena chica me decía llena de admiración «¡Debes ser muy rica!» Escondía mis zapatos sin medias suelas para contestarle en la forma más despreocupada «¡Algo! ¡Algo!» Ahora, que había niñas malas que amargaron la posición de mi tesoro llamándome la urania y haciendo conatos de vómito cuando mi estela implacable las azotaba o asegurando que les producía jaqueca a mi persona. Pero fuera de esos malos ratos fui dichosa con aquel bosque de fragancia que era todo mío como mis cabellos y mis lágrimas. Afortunadamente mis padres no tomaron el menor interés por el destino de aquellos sobrantes. Si alguna vez regalaban a sus amistades un perfume tenía que soportar mi llanto y misterio pues me creía despojada. Nunca supieron la importancia que aquel paraíso de colores significó para mí, para mi espíritu abandonada a la sola emoción de aquella bodega encantada. La verdadera tragedia de mi vida comienza cuando unos meses después mi infatigable padre quiebra por su cuenta en su nuevo negocio de zapatería. Otra vez las piezas quedaron atestadas. Esto hubiera sido soportable si no discurren separar los zapatos por números y calcular exactamente la cantidad de pares que todos los de la casa deberíamos usar mientras viviéramos. Así que, por ejemplo, si yo a los 12 años calzaba del 19 a los 20 calzaría del 23 y por lo tanto tendría zapatos para la eternidad. Colocaron los pares destinados a mi existencia en los ángulos de mi cuarto y aquellos ataúdes de recién nacido levantaron su escala hasta el cielo. Yo tenía tiempo durante la noche de contemplar la torre de grilletes que aprisionarían durante mi vida mis pies sentenciados. Al abrir alguna caja al azar, procurando que no se derrumbara la babel, mi desconsuelo no tenía límite al descubrir unos choclos híbridos de consistencia de hierro que invariablemente en hombre parecían de mujer y en mujer se hubiese jurado que eran de hombre. Su color tornasol los acababa de hacer abominables. En otra caja descubrí unas botas que soñaron ser de cabritilla y eran de lona, casi calicot, con hileras de muelas a los lados en partes blancas y en partes con las caries de metal negro al descubierto, en donde se atoraban unas cintas kilométricas. No existía ni un solo para halagueño, eran zapatos de tropa, para pies de forajido, con cascos de hierro como criptas. Envidía a los tarahumaras y a los niños descalzos y soñía absurdamente que un camión me triturara para que mi papá fuera la única víctima de mis fracasos. Mi consuelo era que los pies no me crecían y procuraba andar muy quedo para no destruir nunca mis mocasines rojos. Acabar con el calzado de puntas amarillas, con los guaraches de moda, con aquellos botines que tienen chiquiadores en los tobillos, arrancar de las sandalias los moños de seda y quitarles lo sinuoso con baños de agua sucia, mutilar tentáculos de chancletas y escarpines y a todo trance no dejar zapatos. Ni siquiera un cacle en donde enjaularan mis piececitos fue la idea fija, perturbadora, alucinante que dominó mis días. La obsesión que convierte en martirio las horas y los minutos. Para conseguirlo discurrí pertrechamente en herramientas, tijeras, navajas, una lija, piedra pómex y buenas alcayatas. La mano del molcajete pasó a ser cosa mía y también el raspador de coco que sirvió de maravilla. Evité dormir para caminar descalza a cuatro patas por los pasillos y el corralón empedrado. Empecé a estrenar dos veces por semana. Mis amigas tuvieron regalo el santo y el cumpleaños. Calcé a los limosneros del barrio. Con frecuencia dejaba algún zapato en las visitas, pero esto no dio resultado. Las familias devolvían el huerfanito y me ocasionaban regaños y castigos. Fue mejor olvidar pares flamantes. He escogido el número adecuado a los niños de la casa. A las zapatillas pespunteadas les tomé tal saña que muchas fallecieron bajo las ruedas del tranvía. Fue también un buen sistema recolectar bolas de chicle y de todos los pupitres. Son infalibles contra el raso y el glacé. Pero el afán es agotante. A veces camino diez y más kilómetros persiguiendo con mi tirre a la dureza de estos cueros embrujados que no sufren ni se alteran. Soportan inmutables mis ampollas y mis pataleos. He inventado pasos que doblan el desgaste, pero estoy muriendo. Sus lengüetas asesinas me atormentan y las suelas incendian con mi calentura. No hay manera de acabar con esta plaga. Inauguro seis grilletes cada día y apenas unas cuantas filas desaparecen. El blanco cajerío se aprieta malicioso mientras agonizo. Es muy duro rasparlos con lija. Muy difícil que se rompan dando saltos. Las uñas se quiebran y me sangran los diez dedos en esta lucha infortunada. A una legua de distancia el olor de la baqueta me denuncia. No es que sude. Lo que pasa es que metida en estos cepos cualquiera se deshidrata. Los modelos cada instante son más viejos. Me avergüenzan. Hacen falta siete vidas para usarlos. No se acaban. docs. Logo Hacen falta hasta los pies. Gracias por ver el video.